Alcachofas encurtidas, una verdura maravillosa que es muy importante que la lejas bien fresquita, aprieta para que notes que esté bien dura la alcachofa. Además cuando la cortes tiene que tener esta pinta limpita limpita y por dentro que esté bien verde, si está negra te va a amargar. Y luego para cocinar también es muy importante que la cocines el tiempo suficiente como para que se quede al dente pero también se quede blandita porque es una verdura que tiene mucha fibra. Además en esta receta que están encurtidas la he preparado con aceite, vinagre y limón y unas cayenas que le da un toque así picantito que me encanta. Es una de mis recetas favoritas y la tienes completa en mi blog.